Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procept Chileno, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo sobre uno de los aviones de combate más emblemáticos en la Fuerza Aérea de Chile, los que cumplieron un rol fundamental en la defensa de la soberanía nacional en la difícil década de los años 70. Estamos hablando de los inconfundibles The Haviland DH-115 Vampire. Espero que les guste. Los Vampire fueron los primeros aviones de combate a reacción en servicio en la Fuerza Aérea de Chile, la que tras fallidos intentos por incorporar reactores de combate norteamericanos F-80 Shooting Star, recibe desde Reino Unido 5 aviones monomotores biplazas de caza y entrenamiento DH-115 Vampire TMK-55, equipados con 2 cámaras de registro de tiros, miras giroscópicas Ferranti, radios de alta frecuencia VHF, estanques desprendibles de 100 galones, portabombas de 500 o 1000 libras, 8 cohetes de 76 milímetros y 4 cañones hispano-suiza HS-404 MK-5 de 20 milímetros. Estos aviones serían asignados al recientemente creado Grupo Aéreo Número 7, realizando el primer vuelo en este material el 30 de abril de 1954. En total serían 16 los Vampire que servirían en la Fuerza Aérea de Chile, 6 TMK-55, 4 T-11 y 6 TM-22, todos biplazas recibidos entre los años 1954 y 1972, sirviendo en el ya mencionado Grupo 7 y luego en los grupos 4 y 8. Estos aviones databan de fines de la Segunda Guerra Mundial, siendo el segundo avión de combate a reacción comisionado por la Real Fuerza Aérea Británica. Sin embargo, no alcanzarían a entrar en combate en aquella contienda. Sus principales características eran una velocidad máxima de 860 kilómetros por hora, un alcance máximo de 1.190 kilómetros, un techo de servicio de 12.620 metros y un régimen de trepada de 24.4 metros por segundo. Los Vampire para los años 70 ya estaban en sus últimos días como aviones operativos. Sin embargo, ante la baja disponibilidad de aviones biplaza de entrenamiento Hawker Hunter MK-72 en el grupo aéreo número 8, se realiza una inspección mayor a los Vampire para alargar la vida de estos aviones, siendo recorridos 6 aviones, los matrículas J-301, J-305, J-306, J-307, J-310 y J-311. Los que serían enviados a Cerro Moreno en Alto Fagasta a mediados de julio de 1977. Para diciembre del año 1978, habían 6 Vampire operativos, 2 desplegados en la base aérea de los cóndores en Iquique y 4 en la denominada escuadrilla 8, que operarían desde el aeródromo en Loa en Calama, los que tendrían como principal misión apoyar las operaciones del ejército en el altiplano, e igualmente realizar operaciones de intercepción aérea si la situación lo requería. Finalmente, las últimas 5 unidades que estaban operativas serían dadas de baja tras la crisis a fines de los años 80, dejando consigo una leyenda que perdura hasta el día de hoy. Estando presentes en la crisis con Argentina en 1958 por el hilote Snipe, en 1975 en la crisis con el Perú del general Juan Velasco Alvarado, y en 1978 con la crisis del canal del Beagle también con Argentina. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre la historia de los poderosos aviones de combate Vampire. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo has hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera